Aprovechamos y metemos una descarguita aquí. Aprovechamos y metemos una descarguita aquí. ¿Ah, sí? ¿Y está a punto de llegar? Perfecto, porque nosotros estamos aquí, aquí están los Montemarres, está René, está Papito. ¿Ah, sí? Ah, ok, pues entonces vamos a esperarlo. La Flora Meiles, sí, dice que el conguero que va a dar la audición para el programa esta noche. Porque Cerso no pudo venir, pues está a punto de llegar, así que vamos a esperarlo. ¿Será la abuela Flora Meiles? Yo no sé, yo no sé quién es, dice que no me dijo el nombre de él. A ver, Pablo, lo que manda es uno bueno. Bueno, este... ¿Cerso? Sí, lo más bueno. ¿Vamos a seguir tocando lo que llega? ¿Ah? ¿Arranca el baño entonces? ¡Vaya! ¿Qué es esto, chicos? Ahora el timbre de la puerta. Un momento, espérate. ¿A lo mejor es el conguero que llegó ahora? Debe ser, no, a lo que sabe. ¡Adiós! ¡Horlando se pega! ¡Adiós! 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 El cuero. Un momento. A mí no. El de la conga. Naturalmente. Qué chévere. Entonces échate para acá. Mira. Papito. Saludos. ¿Se ha puesto en algo esto? Espérate. Espérate. Aquí está. Aquí está. Oye, ¿qué número podemos tocar para Orlando? Un perito aquí. Quien estaba mirando. Mira, a ver. Mira, coge este abajo. ¿Sí? Pues vamos a meterle mano entonces. A ver. A ver si me siento por aquí. Acerca. No, cállate aquí mismo. Cállate aquí mismo. Aquí. Espérate. Ahí mismo. Más que cuatro. Más que cuatro. ¿Está bien? Sí, bien, bien. Y. Allá va, sí. Y. Aquí está Cepeda, el que vive el guaguancó. Orlando Cepeda, el rey del guaguancó. No le den el guante, no le den la bola, no le den el bate. Lo que quiere es un tambor. Porque a Perucho sí le gusta el guaguancó. Porque a Perucho sí le gusta el guaguancó. Se va allá. Peruchín se pega, aquí está tu sotambo. Juega, juega, Perucho, aquí está tu sotambo. Oh, ya. Peruchín se pega, aquí está tu sotambo. Que tírale, 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 peruchín a tu sotambo. Oh, ya. Peruchín se pega, aquí está tu sotambo. Que sabrosa está la rumba con Perú y su sotambo. Peruchín se pega, aquí está tu sotambo. ¡Vale, trade! Tírale, 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 tírale... Querido tú? Tírale. それ seguía. Obr timer a laliperte pero no está viega. ¡Gracias! 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 Ok, déjame llamar a mi secretaria para que traiga los refrescos, ¿ok? ¡Gracias! 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 Está un poquito tarde ella, es que tú sabes, ella es un poquito así, es bueno... ¿Eh? ¡Oh, gracias! ¿Dónde sacaste eso, ajá? ¡Oh! Mi criada, tú dices... Tú sabes que yo siempre estoy confuso, siempre le digo allá a mi secretaria, es que mi secretaria también está así, en el mismo estilo. Chicos, eso... yo no sé, la japonesa es, trajo una secretaria así, y ahora trajo una criada de la misma forma. ¿Japonesa? Sí, la japonesa. Voy a hablar con alguien para que se ponga en algo, porque la verdad es que... Yo creo que se va a poner en algo también. Sí, debe, debe, debe. Bueno, tú sabes, ella no cocina bien, pero camina bien. Bien, pues eso es suficiente, camina bien.